ok good night students how are you today i hope you enjoy this video this tutorial tutorial ok estudiantes aquí con un vídeo acerca del sistema circulatorio les había prometido que le iba a mandar un tutorial acerca de este vídeo voy a enfocar más en la pronunciación de la de las copias pues de la lectura para que para que ustedes los lean pues mínimo un mínimo que me lean dos copias con eso me conformo para sacar las notas verdad y yo le había dicho que las tradujerán pero bueno yo voy a dar mi punto de vista en la traducción como vuelvo y lo repito voy a concentrarme en la pronunciación de la de la lectura comprensiva ok comenzamos les big in esto es rápido ok vamos dice así ver a 3 kinds of blood vessels arteries veins and capillaries each of this place a very specific role in the circulation process arteries carry oxygenated blood away from the heart capillaries connect the arteries to veins the arteries deliver the oxygen-rich blood to the capillaries where the exchange of oxygen and carbon dioxide occurs the capillaries then deliver the waste-rich blood to the veins for transfer back to the lungs and heart veins carry the blood back to the heart they similar to arteries but not as strong as the arteries ok vieron la pronunciación verdad lo dije de una forma lenta para para que lo entendieran y voy a volver a repetirlo hay algo into repeat again luego para traducir ok comenzamos de nuevo les big in again les big in en pay attention to a t-shirt place there are three kinds of blood vessels arteries veins and capillaries each of these plays a very specific role in the circulation process arteries carry oxygenated blood away from the heart capillaries connect the arteries to veins the arteries deliver the oxygen-rich blood to the arteries where the oxygen-rich blood to the capillaries where the exchange of oxygen and carbon dioxide occurs the capillaries then deliver the waste-rich blood to the veins for transfer back to the lungs and heart veins carry the blood back to the heart days they are similar to arteries but not as strong as the arteries ok esa sería la primera vamos a traducir la pues hay tres clases de vasos sanguíneos las arterias las venas y los capilares cada uno de ellos juega un papel importante en el proceso de la circulación ajá las arterias transportan la sangre oxigenada lejos ajá lejos del corazón los capilares conectan las arterias a las venas las arterias llevan la sangre rica en oxígeno llevan la sangre rica en oxígeno a los capilares donde se produce el intercambio oxígeno se produce y se produce el dióxido de carbono los capilares liberan la sangre rica en desecho a las venas para su transporte de regreso a los pulmones y al corazón las venas llevan la sangre de vuelta al corazón ellos son similares a las arterias pero no son tan fuertes como las arterias ok entonces esta sería la primera la primera pronunciación verdad y traducción de de esta copia vamos a la segunda rápidamente oh my god oh my god one moment please ok en la segunda copia verdad que les di que practicamos por encima la pronunciación tenemos este pequeño esta pequeña lectura verdad que dice así que el sistema circulatorio es creado de vasos que llevan la sangre hacia el corazón las arterias llevan la sangre hacia el corazón y las venas llevan la sangre hacia el corazón el sistema circulatorio es creado de los nutrientes y las hormonas para la sangre hacia el corazón y se removean los productos de gas como el carbono y el dióxido es creado de vasos de sangre y las arterias y las venas ok niños voy a repetir la pronunciación de nuevo el sistema circulatorio es creado de vasos que llevan la sangre hacia el corazón que llevan la sangre hacia el corazón las arterias llevan la sangre hacia el corazón y las venas llevan la sangre hacia el corazón el sistema circulatorio es creado de vasos que llevan los nutrientes y las hormonas para las células y se removean los productos de gas como el carbono y el dióxido es creado de vasos que llevan las arterias y venas ok vamos con la traducción verdad el circulatorio el sistema circulatorio está formado por los vasos sanguíneos verdad que transportan la sangre desde hacia el corazón las arterias verdad las arterias llevan la sangre las arterias llevan la sangre lejos del corazón y las venas llevan la sangre de vuelta al corazón el sistema circulatorio lleva el oxígeno los nutrientes y las hormonas a las células y remueve los productos desechos o los desechos como el dióxido de carbono está hecho o está compuesto por los vasos sanguíneos arterias y venas entonces esta sería la traducción de la segunda lectura verdad por encima porque esa tarea era usted no mía pero yo le estoy ayudando vamos a enfocarnos entonces mis estudiantes en la tercera copia verdad en la tercera lectura dice así ok en la lectura no en el ok en la lectura dice así el sistema circulatorio es el sistema del cuerpo que mueve la sangre alrededor del cuerpo los vasos sanguíneos y todos los vasos sanguíneos hacen el sistema circulatorio la circulación circulatorio es la circulación pulmonar es como el sangre se fue a través de las pulgas entre paréntesis tenemos pulmonar significa sobre las pulgas esto es como funciona en las mamás incluso también la circulación circulatoria las pulmonar son diferentes las pulmonar son diferentes en las pulmonar son muy diferentes ok una vez más voy a repetir luego se está como haciendo el vídeo como largo pero ok lo importante es que estamos aprendiendo la pronunciación o que dice así de circulatorio existen is the body body system that move blood around the body the heart and all blood vessels make up the circulatory system the pulmonary circulation is how blood got through the lungs entre paréntesis pulmonary means about the lungs this is how it works in mammals including humans circulatory system of other vertebrates differ somewhat invertebrates are very different ok aquí voy a dar mi opinión aquí voy a dar mi opinión verdad una traducción ahí rápida breve que dice así el sistema circulatorio es el sistema del cuerpo que mueve la sangre alrededor del cuerpo el corazón y todos los vasos sanguíneos forman el sistema circulatorio la circulación pulmonar es como la sangre es como la sangre pasa por los pulmones pulmonar significa sobre los pulmones o pulmonar o pulmonar significa acerca de los pulmones así es como funciona en los mamíferos en los mamíferos sorry incluidos los humanos los sistemas circulatorios de otros vertebrados difieren un poco los invertebrados son muy diferentes ok verdad una traducción ahí breve ustedes pueden traducir también si quieren si si no están de acuerdo con esta traducción pueden buscar en su diccionario en un translator o su father o mother o family que la puede ayudar ok vamos entonces a lo que vinimos sorry sorry a la última verdad a la última lectura ya para terminar y para ya no cansarlos más mis estudiantes ok vamos a leer aquí en esta si no voy a hacer traducción porque ya el vídeo se está haciendo se está como alargando mucho y esta si se la voy a dejar de tarea esta traducción ok dice así you probably guess that the blood just doesn't sludge around your body once it leaves the heart it moves through many tubes called arteries and veins which together are called blood vessels these blood vessels are attached to the heart the blood vessels that carry blood away from the heart are called arteries the ones that carry blood back to the heart are called veins the movement of the blood through the heart and around the body is called circulation and your heart is really good at it it takes less than 60 seconds to pump blood to every cell in your body body your body needs this steady supply of blood to keep it working right blood delivers oxygen to all the body cells to stay alive a person needs healthy living cells without oxygen these cells would die if that oxygen rich blood doesn't circulate as it should a person could die ok voy a volver a repetir la pronunciación ya para que para terminar el vídeo mis muchachos pues aquí están las preguntas verdad las preguntitas y luego vamos a nos vemos en el vídeo quta ¿cuál es la transportación de sangre? quta forma la transportación del skin en el cuerpo que es la transportación del hundo para que la trata la deposición de sangre en el cuerpo? Number 2 dónde están las vesellas? 3 donde están las vesellas? Number 3 ¿cuára son las células de la arteria? Númer 4 number 4 ¿cuál es la circulación? y nummer 5 ¿qué es la circulación? ¿cuál pregunta una persona necesita para que recuper Was Anyway, ¿cuál es la circulación? Ok ya para terminar son los niños, ¿verdad? esta tarde vamos a leer de anterior traducción nuevo ya ustedes ustedes tienen la copia algunos grupos y lo que no la tienen la van a tener ok dice así you probably guess that the blood just doesn't slush around your body once it leaves the heart if move through many tutes o toots cold arteries and veins oh my god what happened what happened what happened what happened please 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 okay cold arteries and veins which together are called blood vessels these blood vessels are attached to the heart the blood vessels that carry blood away from the heart are called arteries the ones that carry blood back to the heart are called veins the movement of the blood through the heart and around the body is called circulation and your heart oh my god is really good at it it takes less than 60 seconds to pump blood to every cell in your body body your body needs this steady steady supply of blood to keep it working right blood delivers oxygen to all the body's cells to stay alive a person needs healthy living cells without oxygen without oxygen these cells would die if that oxygen rich blood doesn't circulate as it should a person could die ok se lo dejo de tarea esa traducción ok si tu morro thank you y nos vemos en otro próximo vídeo o tutorial muchas gracias thank you very much y bendiciones blessing ok 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 ok